No, 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 no. Y a pesar de estar hoy en mí soy del pueblo y jamás no podré olvidar, verme, créeme, mis lunes son solamente en mis feras. un cuerpo, por ejemplo, nada más las reglas, las mujeres, las mujeres Washington, Washington, Washington I came to the... David, me ha sentado David, cambiaría y dejar De viviré en un gris Siempre tenés la ventana Si el mar o el corazón Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir Lófos que no se quiera Como es el corazón Busqué ser libre Pero jamás dejaré de soñar Y solo podré conseguir 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 No tienes, necesito Hermanos, poderes, armisiones Mentiras dijeron de mí Mi lugar, pues tú es Por ustedes luché Yo sufriré Sentirlos muy cerca Poder intentar abrir mi ventana Saber que nunca me van a olvidar No llores por mí, Argentina No llores por mí, Argentina No llores por mí, Argentina Mi alma está contigo Mi vida interesa Que nada me digo Más propiamente Que necesito ¿Qué más puedo decir Para convencerles de mí? Si algo, querendo amar Miren mis ojos Como llorar Pero T копiar No llores por mí, Argentina No llores por mí, Argentina No llores por mí No llores por mí, Argentina ¡Gracias!